Semana de leves caídas acumuladas para las bolsas europeas que se han dejado en estas cinco jornadas un 0,3% de media. El IBEX 35 todavía ha protagonizado una semana aún más insulsa y cierra con descensos acumulados de apenas el 0,08%. El selectivo partirá el lunes desde los 10.478,7 puntos. El analista técnico de Bolsamanía, José María Rodríguez, apunta a que las caídas de ayer no han perjudicado el aspecto técnico de medio y largo plazo del selectivo español que sigue siendo alcista. Eso sí, ahora la principal resistencia se encuentra en los 10.500 puntos y si no la supera con fuerza este experto prevé que el selectivo corrija poco a poco hacia los 10.020 puntos. Desde Bank Inter creen que hay que mantener la calma y no precipitarse después de sesiones de fuertes caídas como la de ayer. Una sesión en la que se alegó una circular del gobierno griego que apuntaría a un impuesto con carácter retroactivo para todas aquellas ganancias generadas por los bonos griegos a los inversores extranjeros. Después se demostró que esa circular tenía fecha del 25 de abril y que hacía referencia al impuesto que se abolió a comienzos de este año que sin embargo sí que había agravado a esas ganancias por la deuda soberana griega durante los peores momentos de la crisis. El gobierno griego lo desmintió como decimos pero aún así el selectivo español cayó con fuerza. No obstante desde Bank Inter explican que la verdadera razón de ese retroceso es la conjunción de datos negativos puntuales propios como SPIB de la zona euro y una toma de beneficios que se produce habitualmente cuando los índices llegan a niveles muy elevados.